Irma Barajas, gracias por las 50 estrellas, bienvenida Irma Barajas a este en vivo, aquí con Freddy Torres, Freddy Torres, Freddy Torres, el Judas Freddy Torres al Judas, al que todos quieren hacer quedar mal, pero se la han persinado Ese loco, oye, vamos a decir la canción, acá estamos en vivo, en la página de Freddy Torres, su pollito Y acá estamos en vivo, en la página de Freddy Torres, el Judas Así que vénganse en el chisme, que va a estar súper bueno, verdad, SP, o tú que opinas de Nino Kanun Bienvenidos todos, vamos a esperar a que distribuya, vamos a esperar a que le piquen a los corazones En lo que llega la gente, nos vamos a esperar poquito, en lo que los que ya llegaron A ver si distribuyen por ahí, vamos a esperar unos minuquitos, unos minuticos Vamos a esperarnos ahí Sí, sí, hay que esperarnos, vale, hay que esperarnos, SP Hay que esperarnos poquito Bueno, noches a todos, por mientras, bienvenidos Espero que se encuentren bien, estamos acá en vivo en la página de Freddy Torres, su pollito Y acá estamos en la página de Freddy Torres, el Judas Oye amigo, en las dos, ya saben, para los que no les notifiquen, la de Freddy Torres, el Judas Pues les notifica acá, la de Freddy Torres y su pollito Gracias doña Irene García, por las 250 estrellas Andan con todo, andan con todo, mira nomás Eh, tenemos dos minutos y ya llegaron con todo, ya 300 estrellas Bienvenido, nomás para que miren que el Judas, el Judas tiene apoyo Pues dicen que cuando yo estoy solo, que la gente no me apoya Vamos a ver las fans de Hueso Colorado Ya me voy Vamos a ver si, vamos a ver si es cierto que dicen que cuando yo estoy solo Que no me apoyan, mira, a ver SP Ya me voy Ya vete, ya llegó Gracias doña Irene García, por la señora Andrea Eh, eh, SP, SP Uh, 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 uh A ver, Guadalupe Chávez, saluditos a Guadalupe Chávez que anda por acá Gracias Diana, Adame, gracias por saludos Dice, si en el apoyo, gracias por las 20 estrellas Llegó Laurita Viles A ver Laurita Viles, a ti cuál te notificó Freddy Torres, el Judas o Freddy Torres, su pollito Estamos en vivo, acá a las dos A mí se me notificó, dice Marta, Marta Sedeño Cuál te notificó, esta de Freddy Torres, su pollito Ahora vamos a tener a mi mamá también aquí en el cotorreo Mira A ver, quién llegó Buenas estrellas Quién llegó con 20, Irene García Edwin Antonio con 20, muchas gracias Che Calvillo, ese Che Calvillo se me dice que anda volviendo bandera Ya me dijeron por ahí Oh, quedó buenísimo ese mole Quedó buenísimo ese mole Que hicimos hace rato Buenísimo quedó el mole ese No, yo me chupé los dedos Llegó la vieja bruja Ya llegó Don Irene García, por las 20 estrellas Miren Torres, saludos, Dios te bendiga ¿Dónde está, pollito? Acá anda, lo acaban de bañar A ver, esta, dice Laurita Viles A Laurita la notificó, la del Judas David Mata, gracias por las 50 estrellas ¿Cuánto vas a venir siempre para acá, para California? ¿Cuánto vas a venir? ¿Te vas a venir con nosotros el fin o qué rollo? ¿O qué día te vas a venir? ¿Todavía no sabes? A ver, Puro, Cualcomán, Michoacán Dicen acá en la página Misael Verdusco En la de Freddy Torres y su pollito No, pues sí tenemos mucha más gente Acá en la de Freddy Torres y el Judas Tenemos más gente que acá en esta A ver, sí en la de Freddy Torres y su pollito Dice Marta Cedeño Es que a lo mejor usted no me sigue En la que estoy en vivo acá En la de Freddy Torres y el Judas, ¿verdad? A ver Saludos, Hernández y David Mata ¿Cómo andamos? Píquenle ahí a la pantalla todos a los corazones Para que más se enojen Ya llegó Elizabeth L. Montayo Chao Miren ¿Saben por qué? No me creo tan guapo yo Pero el Judas tiene suerte Este Judas Mira Estoy panzón, pero poquito Dijera el hombre Cardín Dijera el Topas Perico ¿Cómo es el muñeco? ¿Cómo es el muñeco? Dice, mira, muñeca De lo que te perdiste No quiero decir, pues, pero Pero por ahí algunos Que les gustan los hombres Andan dolidos, pues Porque como a mí no me gustan, pues No me gusta No me gusta el barro Porque, pues, no les di yo A este sí le decían Que decían, dame Dame ¿Sí le diste tú? ¿Sí le diste o no? Raquel Hernández Saludos, dice No neta, ¿eh? ¿Sabes qué? Llegó la china Nomás hay que curar Los voy a dejar con la duda Para que ustedes se la curen Yo nomás, este Aquí vamos a contornillarte Con mi mamá Yo ando feliz Este Hace rato la tuve en llamada Ella me dijo Que le pusieran mole Y quedó Súper buenísimo ese mole Si ustedes lo preparan Como yo lo preparé Si no les gusta Me dicen lo que ustedes quieran De que les va a gustar Les va a gustar ¿Sí o no? Y el mole también A ver A ver Que SP Que SP no tiene calzones Dice Pancho Dice Complex Está bien Está bien Gracias por las 20 estrellas Lo que digan Lo que digan ellos Todo lo que digan ellos Va a ser cierto Todo Porque si te digo que no Entonces vas a decir que no es cierto Todo lo que digan ellos Dile que sí tú Dale otro comentario Dile que sí Acá Que el pink Lo vamos a ignorar También Que comenten Lo que sea Que SP va a terminar Con Pancholín Dice Beto De las calles Desde ahorita Se puede ir con él Él sabe Yo no le digo nada Alejandra Hernández Saludos Freddy Torres Escudas Bendiciones Saludos Bendiciones Yo estaba solo Cuando tenía la página De Freddy Torres Escudas Y levantaba Maldistas Solo Cuando vivía Esta Carla De hecho No tenía A mi pollito Yo solo Con mi pollito Yo puedo levantar La misma vista A ver Lucila Valadez Saluditos Bienvenida Si yo lo vi haciendo El mole Pues ahí subí el video Hace rato Subí el video Hace rato Subí el video En la página De Freddy Torres El Judas De la receta Del mole Ahí se le explique Que le puse De hecho Tenía a mi mamá En la llamada Y como me estaba diciendo Como preparar el mole Pero ese mole Quedó Riquísimo Nada de comprar Cómo es el mole Que venden En la En la En la tienda No Ya lo venden De hecho No Ese mole No le pusimos De ese No Naturalito Naturalito Ese mole Si lo preparan Les va a gustar Ese mole No No Te quieren interrumpir La gente La gente Y Pancho Son puruchos Nomás Para sacar Más vistas Dice Germán Cantelario No compita Nada de eso Yo no ocupo Hacer estas cosas Para sacar Vistas viejón Yo con mis videos De música Los videos Que hago de cocina Las fans Las fans Las fans Que son Fans de corazón Que no nomás Andan para allá En una página Y para acá Por nada En chisme Las que Que son de corazón Que digo Que no andan allá Fíjense como lo estoy explicando Para que no van a confundir las cosas Las fans Que son de corazón Que no andan de una página a otra Por ver el chisme nomás Ellas Aunque yo no haga chisme Aunque yo no tenga chisme en mi página Ellas vienen a apoyarme Son contadas Son pocas Pero Pero ellas siempre están Compartiéndome Los videos Son pocas Son como unas Unas 10 15 por ahí Que me comparten mis videos Me comparten muchas veces Si ya otras personas Por ahí Este Pues nomás van a un día Y hay chisme Pues allá Pero yo no estoy haciendo el chisme Para que haga vistas Vale Yo este Ellos sí Ellos sí Porque te fijas que todos los días Están como el Cindy Están como el Cindy Todos los días Están hablando de mí Todos los días Están hablando de mí Porque solamente Así Tienen vistas Porque no trabajan en otra cosa Pues Ustedes saben que la música La música para mí Es de lo más De lo más fregón que hay Estoy orgulloso Yo saber tocar Aunque sea como dicen por ahí Los botes Que me comentan Que toco solamente los botes Estoy súper orgulloso De la gente Que donde va Vamos a tocar Pregunta por mí Lesbeth Aguilera Saludos hasta Patzingán Chulada Hola ahorita que ya está Salud Dice que ya tiene Comprar de vaso También compra de vaso No ese mole No está bueno Que lo prepare Como Luis y yo Y le va a gustar Que bárbaro Juras Que nomás le pagaba 100 dólares Y hasta el jabón Y el champú Le cobraba El pancholín Dice Antonio Cruz No pues Créele lo que él diga Créele todo Lo que diga él Todo Tú sabes que Van a inventar Hasta lo que no Por hacer quedar mal A mí Así Mi carnal Que se peleó conmigo Quiso hacerme quedar mal No pudo El Cindy Me quiso hacer quedar mal Inventan Inventan hasta lo que no Si fuera así ¿Por qué desde la primera semana ¿Por qué no se fueron? ¿Por qué no se fueron Desde la primera semana? Yo No le voy a dar Explicaciones a la gente Los que quieran creer Que crean Y si no Pues se pueden ir De mi página Vayan allá Donde les gusta el chisme Este Yo lo único Que les digo Que ustedes crean Lo que ustedes quieran Aunque yo les diga La verdad Los que Los que no me crean No me van a creer ¿Y para qué me desgaste tú? Yo diciéndoles la verdad Dijo que también Ese pez se enojó Que lo pusiste a trabajar En tu página Sin paga de ese conflict Y envió 50 estrellas Si conflict Está enojado Esa espera Ya de lo mejor que está Ya se comió un plato De un de mole Ahorita Gracias a Dios Yo le pongo un chocolate Arriba Dice Adi Madrigal No No está bueno con chocolate Sale el dulce Pero cada quien lo prepara A su modo Yo respeto Si Mi cacahuate Si No Pues así lo hace En mole poblano Así no te vas a ver Picosito Yo ya lo he hecho Con chocolate No me gusta No hay como Como 20 20 20 modos De hacer El mole Diferente Hasta más veces Salió Mucha gente De más diferentes modos Mucha gente lo prepara Diferente Pero a mi para gustarme Así como lo preparé Por eso le hablé a mi mamá Le dije Jefa Ayúdame Ya que mi hermano Andaba ocupada Más o menos Yo me acuerdo Que a mi papá Le ponía esto Y esto Y esto Nada menos Me faltó una cosa Una cosa Y no había No había este Como se llama Lo que debemos A poner este Ajonjolí No encontré en la tienda Porque fui de rápido Pero voy a tener Voy a ir a las tiendas Y voy a comprar Todo eso que se ocupa Para hacer molecitos Hacer las cosas Salió Buenísimo Seguido voy a hacer mole Una cosa Primera vez que lo hago La gente hasta los dedos Me chupaba Quedó Bien bueno quedó A ver Judas Patateluda Amado Guerra ¿Cómo andas? San Mijión Y tú viejón Aquí andamos en vivo En la página de Freddy Torres El Judas En estos momentos Ya que están aquí La gente en el chisme Porque muchos Entran nomás por el chisme Les avisamos Que estoy contento Porque este jueves Nos vamos hasta Washington Vamos a trabajar Viernes y sábado Por allá Y para Para la última semana Del mes Vamos a tocar En una privada Y en un nightclub En Washington Y vamos a tocar En dos nightclubs Viernes y sábado Pero el sábado Vamos a tocar en privada Vamos a tocar en un antro Y el viernes también Vamos a tocar Al parecer Allá en Washington Esta semana que viene Vamos a tocar Viernes y sábado Este fin perdón Y para el otro Vamos a tocar Viernes y sábado Pero van a ser Tres presentaciones Así que ando contento Y porque se viene ya La gordita pero bien modita La vamos a grabar Con don Alfredo Con los grandes Ahí salió al viejón Que él está puesto Dice que para lo que yo diga Se le agradece Mi corrido Que yo compuse también Lo vamos a grabar también Pronto ya Este Hay para que sepan El que dice Los que me decían amigos Y que me querían un chingo Nunca los volví a ver Este corrido Lo compuse Pero pues yo les aclaro Que no sé cantar Pero Va a quedar Muy bien ese corrido Y vamos a ganar Vamos a grabar Perdón Otro cover Un cover de un compa De Apatzingán Que yo tocaba con él Que lo compuso Y más que él lo grabó Ese corrido Pero está Super fregón Ese corrido Y lo vamos a grabar Acá con don Alfredo Y también Saludos de Zacatecas Dice Angélica De Ávila Saluditos Angélica Arturo Solorio Ese milagro Primazo ¿Cómo andamos? Salva Cárdenas Saludos A ver A ver A ver Irma López Saludos Juvia Rodríguez Saludos también Que buenas noches ¿Cómo estás? Espero que estén muy bien Dice Juana López Super bien Gracias a Dios Juana López Les aviso Les aviso A los que están De la de Freddy Torres Y su pollito Que me voy A quedar En vivo Acá Para seguir el chisme Ya voy a marcarle A mi mamá ahorita Nomás que le dije Que unos 10 minutitos Y ya nos pasamos Ya tenemos 13 minutos Y me voy a quedar En vivo En la de Freddy Torres El Judas Voy a cortar El en vivo De la de Freddy Torres Su pollito Me voy a quedar En vivo Acá En Freddy Torres El Judas Para los que gusten Seguirme acá En vivo Voy a seguir En vivo acá Para saludarlos A los que no he saludado Ok Que pase la receta Del mole Oh pues ahí Les subí el video Les dije Claritamente Les dije Claritamente Como lo preparamos Tuve mi mamá Y mi amada Les dije Paso por paso Que le pusimos De hecho Por eso subí el video Y les dije Paso por paso Ahí está En esta página De Freddy Torres El Judas Lo subí Hace una hora Lo subí ese video Para los que no lo han visto Y quieran preparar Ese mole A ver si les gusta Allí en la página Esta de Freddy Torres El Judas Ahí está ese video Y es paso por paso Lo pueden pausar Pueden checando Que le pusimos Frank Hernández No te entendí Si me lo estás Preguntando O me lo estás diciendo Mole rojo verde Freddy Dice estrellita rojo 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 Me voy a quedar En vivo La de Freddy Torres Dice Freddy Torres Freddy Torres Su pollito A ver ¿Qué pasó? A ver Muchas gracias A todos los que me Están apoyando Aquí también Gracias a todos Los que le picaron A los corazones Que estaban aquí Aquí la de Freddy Torres Su pollito Tiene 500 personas Dice Arongo Tierres Arongo Tierres Métete para la de Freddy Torres Tengo más de 500 personas Yo Acá te espero En la de Freddy Torres El Judas Acá te espero Acá vamos a seguir el chisme Ahí nos vemos Acá me despido De la de Freddy Torres Su pollito Voy a seguir En vivo Acá estoy en vivo En la otra Estoy en vivo Acá en la otra página Miren De Freddy Torres Sacudas Aquí los espero A los que quieran Sale Nos vemos acá Adiós